Sofía Castro balconea la gaviota sobre los arreglos que se ha hecho en la cara. Sofía Castro habló sobre la operación estética de emergencia a la que se sometió su madre Angélica Rivera. El pasado 12 de julio la ex primera dama, Angélica Rivera, sufrió un delicado accidente al interior de su casa. Por lo que fue ingresada de emergencia al hospital, donde le practicaron una cirugía reconstructiva en el rostro. Ante estos hechos, la periodista Karina Monroy informó en el programa Matutino Un Nuevo Día, que el golpe tan fuerte que recibió Angélica provocó que fuera trasladada de inmediato a urgencia, donde fue operada por su cirujano de confianza, el doctor Raúl López Infante. No sabemos exactamente si han sido puntos en la mandíbula o en otro delicado lugar del rostro. Pero lo cierto es que ya está en manos de los profesionales. La actriz pasará unos días bajo su supervisión hasta recuperarse al 100%. Aunque en aquel entonces Sofía Castro afirmó que su mamá estaba bien, y que todo había sido un accidente casero. Muchos quedaron con grandes dudas, pues en el hospital se dio cita a la familia de Angélica Rivera acompañada de guaruras y, a decir de sus expresiones, las cosas estaban muy mal. Como era de esperarse, esta tarde diversos reporteros esperaron a Sofía Castro en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, para preguntarle sobre el estado de salud de Angélica Rivera. La hija de la actriz indicó. Está bien, de hecho subí una foto con ella y está bien. Fue un accidente normal, casero, pero está súper bien. Sí se pegó en una parte de la cara, pero nada más y cuando te pegas tienes que recurrir a un doctor, y en este caso fue el cirujano plástico que es el que checa las partes de la cara. En 2017, Angélica Rivera dio un cambio radical al lucir un cuerpo envidiable, de acuerdo con sus seguidores, la gaviota bajó de peso. Por otra parte, indicaron que estaban seguros de que se había aplicado ácido hialurónico en algunas partes del rostro ya que lucía como cuando formaba parte del grupo Muñecos de Papel. En una imagen al lado de su maquillista, se puede observar que la actriz presumió una nueva mandíbula y reducción de mejillas. Asimismo, se aprecia que Angélica no posee ninguna línea de expresión en el rostro. Se cree que esos arreglos fueron con el propósito de lucir más bella, y despampanante en los actos políticos junto al expresidente Enrique Peña Nieto. Sofía Castro difunde fotos de Angélica Rivera tras supuesta cirugía plástica. Hace unos días, Sofía Castro se encargó de despejar las dudas sobre la operación de su madre pues, mediante su cuenta de Instagram. Compartió una fotografía reciente con Angélica, donde el rostro de la actriz lucía intacto. Todo comenzó cuando Sofía dejó que sus seguidores le preguntaran cualquier cosa, por lo que un curioso la cuestionó sobre el estado de salud de Angélica. Lo cual fue respondido con un hermosa y feliz, y una foto a su lado. A pesar de que para muchos la fotografía fue la prueba definitiva de que Angélica Rivera estaba muy bien, otros notaron que solo aparecía la mitad del rostro de Angélica y que... Además, la actriz iba vestida con una especie de bata blanca y sin una gota de maquillaje, lo que podría indicar que continúa internada en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!